Bueno, seguimos este mundo de la intersexualidad y yo espero que en un futuro próximo pueda hacer esto un curso, así como el que estaba haciendo el curso del judaísmo en el segundo templo, ahora estoy por terminar el curso del Jesús histórico. Espero tener en algún futuro próximo el curso de poder cómo leer la Biblia intertextualmente, pero en esta ocasión quisiera seguir con un texto que nunca se toca cuando se habla acerca de las lenguas. Cuando leemos en Hechos 2, vemos como Pedro cita a Joel 2, 28 y 29 con respecto a las lenguas, y muchos ven ahí correctamente, porque el texto dice que todos entendían las lenguas, y eso muchos toman de que eso tiene que pasar siempre con las lenguas. Cuando se hablan en lenguas, son lenguas entendibles y hacen una doctrina tan fuerte de que si la lengua no se entiende o no es traducida y hablar en lenguas supuestamente, entonces es lengua que la gente va a entender. A pesar de que eso no lo hemos repetido en Hechos 10, donde de nuevo se ve que hay un derramamiento de hablar en lenguas, o en Hechos 19, donde de nuevo vemos lo mismo. Pero venimos a 1 Corintios 14, y algo bien peculiar, que Pablo no hace mención de Joel 2, 28 y 29. Pablo, para justificar que se hable en lenguas, pero vamos a ver el argumento de Pablo, para justificar eso, él ocupa otro versículo, otro texto totalmente diferente. Ocupa Isaías 28, de 11 al 12. Y aquí es donde vamos a comenzar, y vamos a comenzar desde el principio con problemas. Porque yo estoy aquí citando las Islas Américas, y las Islas Américas no dice, he estado yo un poco leyendo porque es culpa, este, 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 como lo dice, no, no es exactamente como tiene que ser. O como muchos los comentaristas lo toman, las Islas Américas toma un orden de palabras por otro lado. Pero en fin, vamos a usar primero las Islas Américas para ver esto. Dice 1 Corintios 14, 21, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Este es el texto que ocupa Pablo para justificar lo que está pasando en Corintios, las lenguas que no se entienden. Entonces, ¿es bíblico que las lenguas no se entiendan? Sí, pero vamos a ver el argumento de Pablo. Bueno, Pablo está citando Isaías 28, de 11 al 12, y dice, En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Y aquí ya está, ya vemos el cambio aquí. Él hablará. Pablo no dice, él hablará. Dice aquí, hablaré. Y aquí sí, la reina de 1960 y las Américas concuerdan. Hablaré. Ya no dice que el Señor va a hablar, sino que yo voy a hablar. Aquí está el Señor hablando, mientras que en Isaías están hablando por el Señor. Al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo alcanzado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Habla de escuchar siempre, de hablar y escuchar. Por eso estos dos versículos están juntos. Pero Pablo corta, y aún así, y ni aún así me escucharán, ¿ves? Pero ni quisieron escuchar. Pablo solo habla de un pedazo del texto y lo fusiona, lo fusiona. Solo está poniendo, está sacando palabras hasta cierto punto y está haciendo un texto totalmente nuevo. Y han habido sugerencias de que este texto ya existía ya en los tiempos de Pablo, pero no, no refleja ni la septuaginta, ni el, ni el, ni el texto masorético. No refleja ninguno de los dos. Ya vemos, ya, ya, ya entrada, pero no, no quisieron escuchar. Y aquí dice, y ni que, ni aún así escucharán. Lo pone, lo pone en el futuro y aquí lo pone en el pasado. Desde que comenzamos a leer esto y vemos la referencia atrás, estamos diciendo de que, estamos viendo que Pablo está haciendo algo. Muchos van a decir que es inspirado por Dios. Ok, yo lo acepto eso. Yo soy cristiano. Pero esta misma práctica se encuentra en Qumran y en otros textos del tiempo del segundo templo. Era una práctica de ellos hacer esto. Y por eso vuelvo a repetir. Yo creo que esto lo he dicho una y otra vez. Vuelvo a repetir que ese debate entre Néstor Díaz y Dante Urbina acerca del canon de la iglesia no tuvo razón. Y me refiero a esto. Porque una cosa es tener un número de libros que digamos que es canónico, pero otra cosa es que tengamos un texto canónico que nadie lo puede cambiar, que nadie lo va a alterar. Ese es otro cuento y es algo que ellos no tomaron en cuenta. No se mencionó. Entonces están bien limitados ellos a su entendimiento de lo que están haciendo en ese argumento, en ese debate. Porque aquí ya vamos entrando de que sí, no hay problema. Yo tenía en el canon, Isaías está en el canon, Salmo está en el canon también. Ya van a ver por qué yo digo esto de los salmos. Pero viene Pablo en primer lugar, le dice en la ley. ¿Y qué termina citando? Termina citando Isaías. Isaías no es la ley. Vamos a ver que más adelante, que Pablo ya al final de esto, vamos a ver que Pablo hace también esto en otro, en la Carta de los Romanos. Y vamos a ver a Jesús haciendo esto también, citando otras partes de la Biblia que él le dice ley. Bueno, entonces, entremos. Ya habiendo visto todas estas cosas, que en realidad este texto es súper difícil. Un comentarista dijo que estos son los textos más difíciles de Pablo. Así que si alguien quiere comprar un comentario bíblico, váyase a este pasaje y vea la discusión que hace el comentarista con respecto a esto. Y yo estoy dependiendo mucho de David Garland. Ahí ven el comentario. David Garland, estoy dependiendo de su comentario, lo que él dice. Porque él resume muy bien lo que otros comentaristas han dicho. Así que ahora vamos a ver, lo vamos a ver con la Reina Valera. Vámonos a irnos a la Reina Valera. Vamos a ver aquí, me voy a mover un poco aquí yo. La Reina Valera. Vamos a ir a la Reina Valera 1916. No hay problema que usemos esa Biblia. Vamos a ir a la Reina Valera y vamos a poner esto aquí. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. Y este es el refrigerio, más no quisieron oír. Dice casi lo mismo, solo que vemos la diferencia. En otras lenguas y con otros labios. Vemos primero que Pablo invierte el orden de otras lenguas y tartamudez. Para que otras lenguas aparezcan primero. Dice, en otras lenguas y con otros labios. Dice, porque la lengua de tartamudos y en extraña lengua. Y extraña lengua es esto. Vamos a verlo aquí un poquito en griego. En lengua de tartamudos y en extraña lengua. Así que esto, Pablo, lo mueve acá, en otras lenguas. Y en lengua de tartamudos lo mueve acá. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de las lenguas. Está teniendo problemas con la gente. Y Pablo reemplaza otros labios, porque esa es la traducción, otros labios, por labios tartamudos. Y en otros labios. ¿Ves? Esto lo hace aquí, tartamudos. Lengua de tartamudos. Y el resultado es que el sinónimo con otras lenguas, y lo correlaciona más cerca a la situación de Corintios. Está hablando con labios y lenguas. Él está tratando de que esta gente en Corintios quieren enfatizar de que ellos hablan lenguas. Número tres, el uso de la primera persona, hablaré. Aquí está, hablaré. Está más cerca del texto masorético, donde el Señor es el que habla, que de la septuaginta, y aquí está, y el cual él dijo, aquí está, el cual él dijo, este es el reposo, el cual él dijo, el Señor dijo. En cambio, vimos en la, en la, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la, vamos a ver. Porque la lengua de tartamudos, en la lengua australia, hablará, hablará, mejor dicho esto, esto es lo que quiero decir, hablará. Está hablando de, está haciendo la septuaginta aquí, porque en la septuaginta van a hablar a este pueblo, los asirios. Esto es, eso diferencia, esta diferencia se puede atribuir a una alteración deliberada de Pablo o puede ser basada en el texto, no sabemos. Hablarán, dice en el, en la septuaginta. Mientras que en el texto masorético, dice hablará, se lo atribuye al Señor, que va a hablar. En cambio, aquí dice hablaré, hablaré. Ya, ya van cambiando hablará y hablaré. Futuro, pasado. Entonces, aquí es donde empiezan los textos a cambiar. Y Pablo está cambiando hasta los, hasta los verbos, para que den más, para que reflejen mejor la situación cual él quiere hablar. Y la situación en esto, si ustedes se van después a Isaías 28, la situación es de que se les ha dicho a los, a los, a los, a los israelitas, a los, a los de Judea, se les ha dicho cómo, o a los del Reino Norte, se les está diciendo cómo tienen que ser, cómo tienen que comportarse, con lenguaje que ellos desprecian. O sea, les están diciendo de la salvación, pero ellos no quieren oír eso. Ustedes después pueden ir a leer el texto. Ellos no quieren oír un mensaje claro en su lengua, no quieren, de salvación. Que cómo ellos pueden llegar a ser salvos. Lo desechan ese, ese mensaje. Entonces, ¿cuál es el juicio que Dios trae ante ellos? Que por medio, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, hablaré, hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado. Y este es el refrigerio. Él les dijo, en su propia lengua, este es el reposo, da reposo alcanzado y este es el refrigerio. Pero ellos no quisieron oír. ¿Y cuál es el juicio que les va a hablar entonces por lengua de tartamudos y en lengua extraña? Entonces, el hablar en lenguas, en 1 Corintios, se hace un juicio porque la gente no quiere oír. Pero bueno, esa es ya la aplicación. Pero seguimos. Pablo omite el texto a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado y este es el refrigerio. Que no se aplica en la situación de 1 Corintios. El resultado es que la cita no es más una referencia a una pasada rebeldía, pero a un futuro rechazo a oír un discurso en lengua extraña. El texto de Pablo tiene ujutos. Y aquí vamos a ver en el griego. Aquí está, ujutos. Ni así. Así lo traduce. Es una conjunción y un adverbio. Es ujutos. O ni, ¿por qué? Aunque en vez de uc. Y uc aquí no lo tengo puesto, pero es uc. O u, la ómicron, la ópsilon y la kai. Una k, imagínense aquí. Esto sustituye el puente creado por la anterior omisión. Ni cuando la comunicación de parte de Dios toma esta inusual forma de expresión, oirán. No quieren oír a esta gente. No quieren oír. Ni aún así van a oír, aunque les abre en otras lenguas. El texto de Pablo usa el verbo compuesto aizacúen. ¿Dónde está? Aizacúsantay. Ahí se escucharán. Que implica oír y hacer caso. En vez de acuain, que solo implica oír. Así que aizacúsantay. Escucharán. Este es el, este es el, este es el, ya el, 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 el verbo. Aquí está el verbo futuro de ponente. Medio indicativo, tercera persona, plural. Aquí ya está, ya, ya, ya estamos, ya, ya está haciendo exégesis. Pero verbo futuro. Oirán, escucharán, oirán. Pero acuó, estas palabras, ¿ves? Ahí está la palabra, la palabra, vamos a, vamos a ver si nos da esto. No, no nos da. Porque esto no lo, no lo he hecho yo. Este no, no. Entonces, la palabra acuó es oír. Pero aizacúen es la palabra no solamente oír, sino poner atención, obedecer, hacer caso. Entonces, ya aquí ya Pablo está, está haciendo énfasis en que, en que la gente no solamente tiene que oír, sino que hacer lo que está haciendo. Pero el próximo punto es, es, es importante. El texto Pablo tiene el tiempo futuro. No oirán ni responderán. En lugar del infinitivo que omite la idea que ellos no querán oír. El tiempo futuro deja claro las consecuencias si ellos persisten en no oír. La lectura del texto masorético apunta que, dado que el pueblo se ha rehusado a oír el mensaje entendible de Dios, mandará a otro pueblo que hablará lenguas, que hablarán lenguas extrañas. En el caso de Pablo, es al revés. Las personas que, de afuera, no se les condena por no entender las lenguas de los creyentes. Más bien, se condena a los de la iglesia el no hablar una lengua que sea entendible a las visitas. Y eso usted lo puede ver en Corintios 14, que cuando Pablo dice, es mejor que en la congregación se hable cinco palabras entendibles que miles que no se sabe qué es. Y que, y si todos están hablando en lenguas, el que entre va a decir que están locos. Dice, primero en Corintios 14, yo le invito a que lo lea. Pero si alguien está profetizando, o sea, hablando en lengua que se, que se, que se va a entender a los demás, los secretos del corazón de tal persona van a ser descubiertos y van a decir, Dios está con ustedes. Entonces, aquí es al revés la cosa. En el Antiguo Testamento se está echando en cara al pueblo de Dios, de que a ellos se les hablaba en lengua entendible, pero no aceptaban. Y por lo tanto, el hablar en otras lenguas se hizo un juicio para ellos. En el Antiguo Testamento se invierte la cosa. El que está haciendo mal por hablar en otras lenguas es el pueblo, es la iglesia. Porque a la iglesia se le ha llamado a hablar el mensaje de salvación en lengua vernacular. Lengua que se va a entender con otra gente, los oyentes van a entender. Ese es el juego de palabras que está hablando Pablo. Pablo no está diciendo que van a parar las lenguas o que esas lenguas son ilegítimas. No, lo ilegítimo que están haciendo los corintios es el uso de la lengua. Que la iglesia ha sido llamada no solamente a hablar en lenguas, sino a proclamar el evangelio en la lengua que la gente va a entender. Aquí esto, ut ni así, ut utos. Añadiendo ut utos, Pablo demuestra que en su contexto el oír otras lenguas no servía de nada y servía de tropezadero a aquellos que ellos respondieran al Señor. Vámonos de vuelta aquí. Finalmente, Pablo agrega la frase, dice el Señor, dice el Señor. Y esto le da más autoridad a lo que está hablando. Pero también quiero regresar a esto que dice, en la ley está escrito. Y ya vimos que la ley no está citando la ley, está citando Isaías 28, 11, 12. Lo mismo pasa con Jesús en Juan 10, 34. Donde Cristo dice, vuestra ley dice, pero no es la ley que cita el Señor. Está citando Salmo 82. Está citando un salmo, algo que no es ley técnicamente. Pablo hace lo mismo en Romanos 3, versículo 10 al 18. Donde el 19 le llama todo lo que acaba de hablar, que es ley. Pero del 10 al 18, Pablo está citando Salmos 14, 1, 3 y unos cuantos otros salmos más. Como también Isaías 57, 7 y 8. Pero Pablo resume todo eso en Romanos 3, 19, llamándole a todo eso ley. Todas estas cosas son bien interesantes cuando vemos el texto. Porque nosotros se nos ha enseñado, y el domingo pasado yo enseñé en mi iglesia, en la prédica, de que está la ley, el Pentateuco, están los libros históricos, después están los apenciales. Bueno, después están los primero, la ley, los históricos, los apenciales, los profetas mayores y profetas menores. Así como nosotros lo hemos entendido como cristianos. Y vemos a Jesús en Lucas 24, aquellos que vayan a ver el texto, que Jesús dice que esto tenía que pasar conforme a la ley, los salmos y los profetas. Pero en este caso, Jesús, al menos en Juan 10, 34, le llama a Salmos ley. Y viene Pablo, y en dos ocasiones, tanto en nuestro texto ahorita de 1 Corintios 14, 21, como también en Romanos 3, 19, le llama a los salmos y a un profeta mayor, en este caso Isaías, como ahora, le está llamando ley. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto como ellos, por lo visto, tenían bastante libertad. Según orígenes, se podría encontrar una lectura similar en Aquila. Aquila era una traducción después de la Septuaginta. Pero Pablo parece más bien hacer una paráfresis interpretativa del texto y lo adopta a su contenido. Como hemos podido ver, no solamente Pablo cambia el orden de las palabras. Aquí otras lenguas. Y aquí dice, es lo segundo que se saca, pero él lo pone primero. Otros labrios. Aquí solo dice labio o lengua, en lengua, deja fuera tartamudos. Hablaré. Aquí dice, hablaré. Aquí dice, hablará a este pueblo. Cambiar los, ¿cómo se llaman los verbos? Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Se salta todo esto. Se salta todo esto y solamente del capítulo, del versículo 12, y solamente incluye lo último en el capítulo 12. Pablo está usando el texto y lo está citando y está no solamente escogiendo qué poner y qué no poner, sino lo que él está haciendo es bien pastoral. Él está tomando estos textos para que los de Corintio entiendan de que sí tienen el don de hablar en lenguas. Pero ese don, si lo toman para hablar todo el tiempo en la iglesia, se hace juicio para los que no entienden esa lengua. Por eso, todo el contexto del capítulo 14 es que sí puede hablar en lenguas, pero si hay intérprete y si no hay intérprete, que calle. Por eso, una vez más, cuando la gente dice, pero en la Biblia las lenguas, la gente la entendía. Momento. Está el don de interpretación también. Pablo lo menciona. No es lo que pasó en Hechos 2. No es aplicable o se ve repetido en otra parte de la Biblia del Nuevo Testamento. No. Lo que está pasando en Corintio es bien particular y bien peculiar. Y una vez más, quisiera terminar diciendo esto. Pablo ve en Isaías 28, 11 y 12, La confirmación de que el pueblo iba a hablar en lenguas, pero que estaba haciendo en el contexto en el cual ellos estaban. Y lo tremendo de esto es que los asirios en Isaías son los asirios invasores que traen una nueva lengua a los conquistados. Y en este caso, en el contexto de Pablo, son los corintios los creyentes que están hablando en nueva lengua a personas que ellos, lejos de conquistarlos, los tienen que salvar de las tinieblas. ¿Qué revés está haciendo Pablo ahí? ¿Qué exégesis? Y Pablo está tratando que entiendan eso, los corintios. Y yo creo que eso es bien pastoral ahora para nosotros también. Pero no podemos hacer lo que Pablo hace tomando, cambiando verbos, cambiando órdenes de palabras, cortando pedazos de versículos para hacer su punto. Y diciendo que un profeta es la ley, o un salmo es la ley en el caso de Romanos, o en el caso de Jesús y Pablo, que un salmo también es parte de la ley. Entonces, yo les dejo esto de la intersexualidad, que es bien complejo por lo que ustedes pueden ver. No es un tema tan fácil de entender. Es un tema que hay que indagar bastante. Hay que entender por qué Pablo dice las cosas. Hay que ser tan minucioso en el texto, como en el caso que les he mostrado, que tenemos que aún ver el orden de las palabras. ¿Por qué Pablo quita tartamudos y aquí no lo dice? Y en lengua extraña hablar este pueblo. ¿Ves? Esta es parte. Y con otros labios hablar este pueblo. Y dice, y en lengua extraña hablar este pueblo. Y en otras lenguas, en lenguas tartamudos, dice otras. Le pone tartamudo, lo elimina y pone otras. Heteros, en griego. ¿Por qué Pablo hace eso? Una vez más. Usualmente se nos dice que es la inspiración del Espíritu Santo. Ok, pero también debo reconocer que esto era algo muy común dentro del judío en el segundo templo. Como dije, los de Qumran y otros escritos tienden a hacer esto. A quitar cosas del Antiguo Testamento que ellos no, que para su contexto no lo miran esencial. Y dejan lo esencial para poder ellos citar ciertas cosas. ¿Verdad? Entonces eso no es tan permisible el día de hoy entre nosotros. Y por último, y ni aún así oirán. Aquí pone aquí, ni aún así oirán. Se salta todo esto. Se salta todo esto, Pablo. Más no quisieron oír. No quisieron. Aquí está hablando del pasado. Mientras que aquí está hablando. Y ni aún así me oirán. Está hablando el Señor del futuro. Y aquí, y bien tremendo, porque dice, y ni aún así me oirán. Está hablando el Señor. Y aquí dice, más no quisieron oír. Y a los cuales él les dijo. Y aquí, el cual es él les dijo. Y aquí dice, hablaré. Alguien está hablando. Él le habló. Y aquí está hablando el Señor en este texto. Por eso es que no, por eso es que una vez más, este texto no refleja ni tanto el texto de la Septuaginta ni el Masoretico. Tiene muchos cambios. De dónde, de qué texto está hablando Pablo aquí, no saben. Pero nos llevamos su recomendación pastoral. Si en nuestra iglesia, que yo creo que aún está el don de lenguas vigente. Pero si no hay interpretación, nuestra práctica de hablar en lenguas, en mi iglesia no se hace, porque somos bautistas. Pero si en la práctica de hablar en lenguas no se predica el evangelio, la salvación, estamos haciendo un mal trabajo. Y por eso Pablo dice que si no hay intérprete, intérprete que se calle y que hable lenguas para sí. Porque es mejor en la iglesia hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil sin entendimiento. Porque se hace juicio para aquellos que visitan o son invitados a la iglesia y no dicen nada. Y Pablo mismo dice, van a decir que están locos. Pero si todos profetizan, los secretos del corazón de esa persona van a ser revelados y van a quedar diciendo, gloria a Dios. Léase todo el capítulo 14. Léase todo el capítulo en sí. Empieza a leer desde el capítulo 12, 13 y 14 para entender el argumento de Pablo. Pero yo creo que este versículo, el primer recuejito 14, 21 y su cita a Isaías 28, 11, 12, es esencial para entender el argumento de lo que Pablo está hablando ahí. Bueno, yo quisiera invitarlo a que me dé un like si le ha gustado este video y si le gustan estos videos de intersexualidad, yo le invito a que me escriba ahí abajo en las notas para ahí en los comentarios para que así usted, yo poder saber del interés que tiene aquí los que están viendo los videos. Porque una cosa, yo he hecho este video también porque alguien puso aquí y otras personas me han escrito acerca de esto que quieren saber más. Así que yo estoy alegre de hacer más videos con respecto a esto porque esto es, pero es bárbaro lo que podemos hablar. Ok, hay bastantes cosas escritas en español. Bueno, estuve buscando, hay un poco en español, en inglés mucho más, pero es un área que está tomando bastante énfasis. Están haciendo doctorados con respecto a esto. Hasta un profesor la semana pasada lo oí, que exigir que speaking se llama ese podcast en inglés, donde él dice, si quieren hacer doctorados, ahorita la intersexualidad está de moda. Así que esto es algo que es bien interesante, que a mí me llama mucho la atención. Así que déjeme un like, déjeme un comentario abajo para saber que si le gusta el video o si tiene preguntas más de este texto. También le invito a que vea las notas del video, donde puede encontrarme en otros lugares de internet. Como también puede usted aportar a este canal por medio de Patreon o Paypal. O si usted desea, puede hacerse miembro a este canal con 5 dólares al mes, 10 dólares al mes o 15 dólares al mes para poder apoyarme y poder yo también hacerme de las herramientas para poder traer estos estudios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.